Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el porcentaje de la batería en la barra de estado Nokia G60. Si quieres activar el porcentaje en la barra de estado, hay que abrir la aplicación Ajustes y luego abrir la pestaña Batería. Y desde aquí también podemos activar el porcentaje de la batería en un clic y desactivarlo de la misma manera. Así. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.